La vida me separa de ti La vida me pide, que me olvide de todo ¿Qué voy a hacer para borrar los recuerdos? Que ahora hay nuevo conmigo Que no quiero saltar Será muy fácil ir a la vida Que no quiero saltar ¿Qué voy a hacer para borrar los recuerdos? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.